En la Plaza de la Danza, a partir de las 8 y hasta las 20 horas, el 22 y 23 de julio se llevará a cabo la Feria del Tejate y Tamal por décimo año consecutivo. Con la participación de 60 de 130 integrantes de la Unión de Mujeres Productoras de Tejate, se expenderá la bebida prehispánica a base de flor de cacao, 100% natural, misma que estará acompañada de nicuatole, nieve, pan y galletas de Tejate, así como tamales de diferentes sabores. Impulsar la economía de las Mujeres Productoras de Tejate en la comunidad. La Feria del Tamal y del Tejate que se llevará a cabo los días 22 y 23 del mes de julio del año en curso. Por lo mismo que, digamos, ya llevamos 10 años de esta feria llevándolo a cabo. En tanto, se espera una afluencia de 50 mil asistentes, mismos que dejarán una derrama económica que beneficiará a las familias productoras de Tejate de San Andrés, Guayapan. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.